Vamos a ver, este es el lucho que hay de ahí, 4x15, el lucho de lanza al feria. Colesión de aceite. Activando el ventilador. Ahí está buena luna. Pobre el ventilador. Tampoco de la luz. Enroque las llanjas. Venir a la luz. Espíritas de silencio. Solo más aguantar. Tampoco de la luz. 5, 6, 6, 4 y 15, GDI. Se hizo reparación general del motor. Se ha ido a bolina, boquilla, un aceite, un mareado, reparación del motor. Escripción de barbulas, visito de barbulas, burro de hidratos, parro-descargados, parro-descargados, arroja de distribución, temblador. Las ruedas del temblador, empaque, silicona, gasolina, petróleo, aceite, todo en general. Flujo de aire, natas de aire.